Un momento mágico, para eso tenemos que cerrar un círculo chamánico y todo el que esté dentro de ese círculo vivirá una experiencia especial, ¿vale? Tenéis que abriros, el que quede fuera del círculo vivirá otra cosa, ya cada uno... Llegará, los cumpleaños llegan con retraso. El que tenga una buena mata de pelo sirve de laca también, y el que no, lo de brillantina. Me abrí un poquito. Todo lo que se haga en el círculo queda dentro del círculo, ¿eh? Será olvidado. Dentro del círculo se puede compartir cuentas de mí también. ¡Oh! ¡Chumbala, chumbala! ¡Chumbala, chumbala, chumbala! ¡Chumbala, chumbala, chumbala! ¡Chumbala, chumbala, chumbala! ¡Uh! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí olía antes algo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! ¡Ha terminado! ¡No, no ha terminado! ¡Si olía a orir, ahora ya no! ¡Ahí más! Bueno, una cosita, Alex. Que venga el chamán de prevención de riesgos laborales. ¡Sí, porque ahora va a olvidar el final! ¡Porque se joda paga 20 papeles! ¡Vamos a quemar un poquito de romero! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 De los ensayos no salía al principio, no salía. Una cosita, os hemos repartido una tarjetita donde se ven los servicios que prestamos. Bueno, pero huelen a otras casas, por ejemplo, no decimos nada. Pero en la tarjeta se nos ha olvidado poner correo electrónico. El correo electrónico es los chamanes del marquesado, todos juntos, pero no todos juntos de que vayan todos juntos, sino los chamanes del marquesado, todos juntos, ¿vale? Los chamanes del marquesado, todos juntos, la O de TO va con tilde, pues la otra ya estaba cogida. Entonces, los chamanes del marquesado, todos juntos, algarroba, terra, punto, de chiclana. Vale, quedaron con nuestra dirección. No, de Puerto Rico. Pensad, el perro del marquesado. Vale, ya. Vámonos. Yo no sé si has visto en mi tarjeta que distribuyo el queso feta. Como los impuestos también te ayudo, hago el modelo 201. Un chamán que es asesor fiscal. PAM, 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 PAM. Puro la impotencia y el mar de amores usando especias de caracoles. Hago vudú a todos los cuñados, pa' que en Nochebuena estén callados. Te vendo breñas, vendo chacinas, te limpio el filtro de la piscina. Yo a la mudanza le hechao el reto. Mejor para eso ya me haya reto. PAM, 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 PAM. Un poquito de ron, un montón de mezcal, quincelor hace pan y la pócima está. Si esta pócima tu bebe los cumple de las comparsas y los tangos de los coros te pueden desastrar gracia. No es verdad, no es verdad, cae de mi corazón, se ha comprado una parcela en San Lucas o en la abuela y tiene ciruela. Yo te la fumigo. Hago yo un pan de teleras que es de producción casera, que también cultivo el trigo. Si tú tienes alborrana, te junto a mi paporú. Si no se meten pa' dentro, te engancio gratis la luz. Vámonos, vámonos, que ya estoy curándote yo. 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 Vámonos, vámonos, que el goazo te he dado yo. Vámonos, 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 vámonos. También vendo lotería, la mujer me dijo que el marión no funcionaba, y le hice un encuentro con pelototollacas de rana. Si así no reacciona ya su marío, que usted sepa siempre que aquí está el tío. Hay un club sexual en Cádiz, ¿dónde? Hay un club sexual en Cádiz que ofrece a su clientela pa' que no lo es de agujeta, comida y tapas caseras. En un cuarto oscuro te come unos arcausiles y los jueves hacen catajas ciegas de flamenquines. Yo fui a una cata por puro antojo y como era ciega me salto un ojo. En un app de citas En un app de citas conocí a Candelaria con su perfil de jovencita pero era nonagenaria me propuso un trío, ella, yo y su amiga Concha y a los cuatro días amanecito lleno de roncha esa relación me dejó secuela porque es cierto que a la vez es viruela A Pacirín lo ingresaron A Pacirín lo ingresaron con un nictus en frontera A la pantoja le preocupa que puedan quedar secuela Se le realizaron con dos pruebas de resistencia cuatro resonancias y hasta unos test de inteligencia Los doctores dicen que impresionante Está con el ictus mejor que antes Recuperarse de su ictus y estribillos Pacirín se ha propuesto Marichalá se le ha ofrecido y quiere ser su maestro Él va a ser su goa su hombre de confianza Le manda ejercicios tanto mentales como de danza Llevan una vida muy sosegada Los dos juegan mucho a tres en raya Álvaro dijo a Kiko Él y tú se supera Lo que no se supera es haberse follado a doña Elena Puro penas de amores Cuernos imperdonables Si tienes un terreno rústico te lo hago urbanizable Muchas gracias Bueno eso Vamos a hacer unos cublecitos como siempre basados en hechos reales Jack Extender Jack Extender Jack Extender Jack Extender Y nada Son unos cublecitos basados en hechos reales que son la gente cada uno toma el sol como le da la gana Hay gente que esto es totalmente verídico que toma el sol por una parte del cuerpo un poquito rara Hay gente que toma el sol por el ano Es totalmente cierto Por lo visto tiene un montón de propiedades curativas y te dan muchísima energía para todo el día Ha salido ha salido empareado sin haberlo deseado No decimos que se hay vosotros No, no, no Mira Nosotros ni lo hemos hecho ni lo vamos a volver a hacer nunca ¿Vale? Nada se hizo un blanqueamiento veano Se hizo un blanqueamiento veano Con los años con los años se le había gastado Y se le quedó aquello color colacao Clarito De una técnica le habían hablado que era tomar el sol por el ano Y se fue para los caños a ponerse lomo Renito El hombre meticuloso Se puso aceite Johnson Y al cabo de un par de horas Se le echó un rusco a lo bonzo A un retén de bombero Llamaron pa' que fuera Y en vez de un manguerazo Se hicieron un entreco a la piedra Con la energía del sedete Yo cargo el móvil y el patinete Después de quemarse a lo bonzo Después de quemarse a lo bonzo Y de aborrecer la aceite Johnson Ya no toman suelos caños Ahora lo toman El chato Cata los rayos por todo el ano Se electrifica su cuerpo humano Y puesto a cuatro patas Le cuelga herbo Niato Un aborigen de los que van por las dunas Quiso darle un puntazo Al verlo en esa postura Le dio un gran abrazo Lo despidió la vía Y tuvo tan mala suerte Que por allí pasaba el tranvía Con la energía del sedete Yo cargo el móvil y el patinete En la CUP se infiltró policía En la CUP se infiltró policía Actuando a modo de espía Y se infiltró tan a fondo Que allí jugaron Al teto Y hoy tocó totos de mucha gente Pero no al nivel probablemente Del padre de una iglesia De cuando estaba No muerto Y cuando allí descubrieron Que él no era quien creía Los totos que le quisieron Después ya no le querían El policía dijo Voy a seros sinceros En verdad yo lo que quiero Germón y de vuestro peluquero Que pelan a los chavales Con los tazones de cereales Soy habilidoso con las manos Soy habilidoso con las manos Tocando a mi mujer soy un mago Mis dedos de guitarrista La tocan con mucho arte Le tocó el toto Por Bruce Sprinting Del tirón le provocó un skirting Corre por allí más agua Que en la cascada Del parque Una ave apreté más fuerte Y casi le centrifuga Parece aquello la fuente De la plaza las tortugas Con las manos atientas Me considero un fiera A pesar de eso en su bolso No encuentro nada A la primera Los dientes como los cuernos Duelen más Cuando están saliendo Muchas gracias querido público Por estos aplausos sinceros Muchas gracias El caso es que si tenéis un niño de 15 años Que no tiene la Play No tiene móvil Y no tarda más de media hora En salir del cuarto baño Ahí hay algo chungo Pasa algo Pues os vamos a contar Por qué estamos preocupados Me he enganchado bien Arrepentado Es un viejo joven Un joven que se siente muy viejo Se para las obras Cuando va camino del colegio Escucha Diango y Arevalo Con 15 años compra el periódico Y por la tarde Por el canal sur Y se da su vuelta Por el médico Es un viejo joven Joven Y viejo a la vez Un viejo en un cuerpo de joven Joven Que va al barbrín Su cortadito Y su novel Él es feliz Por reyes pidiéndose un batín Figúrate Su cumple no quiere ir al McDonald Porque prefiere La ensaladilla de las palomas Y aunque parezca del neolítico No, 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 no El niño es del paleolítico Es un viejo joven Joven Y viejo a la vez Ya se ha apuntado al incenso José Sasa Tornil Le gusta tanto como es de eso Se va a jubilar Antes de que empiece a trabajar Yo Más joven o igual Que Carlos de Inglaterra Él usa brumel Compra juice for mail Los pies se cuida siempre con PUC En el colegio hacen prácticas Se vuelve loco con los LISERI Porque le gusta Le gusta El profe de inglés Que está a punto de jubilarse Dentro de tres años nada más Entonces estará pa' matarse Mi hijo Manuel Se quiere en Carlos Má Arde inglés Mi hijo Manuel Se quiere en Carlos Má Arde inglés Y a Teofila Martínez también Gracias Gracias Desayunar en media hora Que obliga a ganar a los bares Pa' dejar el sitio al turista Que pruebe nuestros manjares Nada de leerse el diario relajado Ni de apalancarse toda la mañana con un cortado La medida ha sido muy aceptada Pues diputación no ha gustado nada Solo con ver a una persona Solo con ver a una persona Yo ya la veo por dentro Veo sin sus orgasmos Finge O está con los ojos muertos Yo con la mirada Atravieso las paredes Incluso la ropa Y veo desnuda a las mujeres Yo como chamán Tengo muy bueno En Cádiz se está perdiendo el mato Estamos muy solicitados Estamos muy solicitados Del mundo somos artistas Incluso tenemos clientes Hasta en la tercera pista El ver tras la ropa Es uno de mis poderes Y es que por desgracia No solamente de las mujeres Y aunque yo en los hombres Me fije menos A que gente que se afeitan los huevos Mi prima Chari es enana Mi prima Chari es enana Quiere ser actriz de cine A un casting ella fue a Chiclana No creo que ni se empine Pues no le preocupa nada Lo de su estatura Y que si le dan la oportunidad Va a estar a la altura Y la contrataron para un rodae Pero como atriz de cortometrae Tenemos todos los humanos Y estribillos Tenemos todos los humanos Un ancestro que nos une Moreno, rubio, peli, rojo Tenemos genes comunes Catalanes, vascos De Sevilla, jerezano Compartimos juntos Alguien que es un primo lejano Os contamos algo que nos apena Soy familia toda la infantalena Abro el anen un aft Y ya donde estrapello Se estaba entrenando Pa' cuando viva con el abuelo Tengo mucho carácter He salido a mi padre He heredado su huevo Pero la picha es de mi madre Atacaron un cuadro en el prado Atacaron un cuadro en el prado Una joya del siglo pasado Los activistas tiraron una joya de Menudo Los expertos lo han analizado Lo han probado y han dictaminado Que está flojo de picante Y que el chorizo es Está crudo Fíjate tú si es menudo Lo tirarían con arte Que en el museo de alta abstracto Querían exponerlo aparte Los expertos del prado Dijeron a los otros De aquí no sale el menudo Que está más bueno De un día pa' otro La edad mejora los vino Y a los mató Los vuelve al vino Ya no se puede atar un niño a un árbol Ya no se puede atar un niño a un árbol Mientras la venta te toma algo No se puede atar un árbol No se puede atar un niño a un árbol Ni la copa está tranquilo Mientras bebía al bariño Allí llevo ese bronna Que venía de los caños Me murtó porque la cuerda Al árbol estaba haciendo daño Te tengo que eliminar el maltrato eje patriarcal. Muchas gracias. Las teleseries en Turquía triunfan como en España. Y cuéntame también vería y su versión en la caña. Todos los actores tienen algo que te abruma. Un pelo al estilo de José Luis Rodríguez el Puma. Hay un episodio en el que el abuelo a España se vino a quitarse pelo. Hace doblaje mi cuñado, pero en películas porno. Imita todos los sonidos, yo no salgo de mi asombro. Él hace a, 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 pero en castellano. Dame, toma, dame, y con las dos manos. Cuando llega a casa sigue palote. Un partido de homenaje. Un partido de homenaje a Federer le hicieron. Rafa nada fue al encuentro. Y juntitos se pusieron. Cuando de repente Rafa le dijo al oído. Algo muy bonito y los dos lloraron como chiquillos. Cambiaría mis tres el Roland Garros. Porque fuera tú quien se quede cargo. ¡No! 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 Se es cacharrón, el Satisfyer y el escribillo. Se es cacharrón de Satisfyer De mi prima que es MacGymer El cepillo eléctrico usa Pa' todo lo que te imagines Lo primero que hace es cepillarse los dientes Luego se escamonda y se da gustito Y ella me entiende Después del orgasmo ya va más lejos Y limpia la junta a los azulejos Décimo de Juan Carlos Pero no ve a Corina Por todo lo del mundo no le comía yo la burrina Yo en Burkina Faso Estudié hasta octavo Y FP de Xamane que se llame Lo saqué en Campano Los espíritus hablan con nosotros pero no charlan No es como tu cuñado en Nochebuena Sino que te dicen algo muy conciso Tan conciso que vamos a expresar Todo esto en cumple de solo tres palabras Como todos sabéis Los cumple de tres palabras Están colmados por tres palabras En las cuales hay una primera palabra que es una introducción Del cumple La segunda palabra es el desarrollo del mismo Y la tercera es el desenlace Tienes que estar muy atentos al paso de la palabra uno a la dos Porque si no os perdéis el cumple ya estáis muertos Voy a poner esto porque si no, no tengo el orden Cuando quiera Chamán El primer cumple de tres palabras Dedicado a aquellos de vosotros y vosotras Que tengáis una pareja Con más de 30 centímetros Sienten Y Padecen Cuando vas al médico y te quita de los chicharrones La sal El café El tabaco Y el alcohol Tu lamento Ma Oío Manía Si alguno saliste ahí ayer Que más de uno tiene cara Y tenéis recuerdos Concursos Vagos Os lo resumimos lo que pasó en tres palabras Fue Por Detrás Si vuestra pareja ha llegado hoy a las 5 de la mañana Oliendo a perfume de otro o de otra Recordad que vivimos en un estado de derecho Presunción De Inocencia Buena parte De La presunción De inocencia Lo que nosotros pensamos en verdad En el caso En tres palabras Tú Tienes Cuernos Cuernos El único requisito Que le pedimos A un candidato a la alcaldía de Cádiz Del Muerto No No Una mano El único requisito Que le pedimos A un candidato a la alcaldía de Cádiz Que le pedimos a la alcaldía de Cádiz Que le pedimos a la alcaldía de Cádiz Que le pedimos a la alcaldía de Cádiz De Maldición, maldición, maldición. Maldición, maldición, maldición Si tú has tenido un hijo corista Vas a Turquía y pelo no hay Si había luz en el cuarto oscuro Y te llovió estando en Dubai Si tu pareja se fue en un Twingo Y no un puñado, tú tienes dos Si haces dieta con el alcalde Si tú sufres una maldición Maldición, de Juana, maldición De Juana, maldición De Juana, qué mala mujer Maldición, de Juana, maldición De Juana, no te puede vivir Si tu ilusión siempre fue un trío Y lo más cerca que tú vas a estar Es que tu suegra viva contigo Si tú sufres una gran maldad Si has tenido seis relaciones Te han engañado el diez de cada dos No te preocupes para los cuernos Si tenemos una solución Tengo amuletos que no son Libretos y esto no Son chapas, son un talismán Y tan el servicio de cualquier hechizo Solo por la voluntad En la ducha se va el butarrón Si alguna vez falló la erección Si tú eres disco de los tres ojos Si tú sufres una maldición Si besa a alguien con esta chapa Dale un abrazo que es un buen chamán Puede que siga teniendo un cuerno Si, pero no le crecerá ¡Vámonos! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡De Juana, maldición! ¡De Juana, maldición! ¡De Juana, que mala mujer! ¡Maldición! ¡De Juana, maldición! ¡De Juana, que no te puede vivir! ¡Vamos a morir! Tengo amuletos que no Son libretos y esto no Son chapas, son un talismán Y tan el servicio de cualquier hechizo Solo por la voluntad ¡Maldición! 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 Solo por la voluntad ¡Maldición!